de los deportes, Daniel López Casarín, Dani, muy buenos días para ti. Pati, qué gusto saludarte, muy buenos días a todos en este inicio de semana. Omar, ¿cómo estás? Bueno, platiquemos de que por fin se terminó el verano futbolístico, pero arranca ya el torneo mexicano este fin de semana, ¿eh? Sin embargo, tenemos que hablar de lo más importante que sucedió, que es la Eurocopa que llegó a su fin, con un partido el cual dejó mucho que desear, tanto entre franceses como portugueses. Esta jugada al minuto 25, menos del minuto 25, porque al minuto 25 es cuando sale ya Cristiano Ronaldo de cambio, para dejar a su equipo sin el emblema de Portugal, que hoy en día es Cristiano Ronaldo, pero que además hay que decirlo de esta realidad y con toda la objetividad que se puede, Cristiano Ronaldo no fue el hombre importante, no pesó durante esta Eurocopa para Portugal, se quedó corto de lo que se esperaba de CR7, sin embargo, en los momentos, así como ayer, justamente en la final, que a pesar de que ya no estaba jugando, gritaba, estaba desde la banca apoyando a sus propios compañeros, logró la victoria del equipo de Portugal, que consigue por primera ocasión en su historia una Eurocopa y haciéndole la misma maldad que Grecia le hiciera en el 2004 a los portugueses, en aquella final que perdieron cuando Cristiano Ronaldo tenía justamente 18 años y debutaba a nivel internacional con su selección, así que ahí está, los que han tenido la máxima victoria en esta Eurocopa son justamente los alemanes con tres y España, el resto de las Eurocopas se dividen entre la Unión Soviética, Italia, Checoslovaquia, Holanda, Dinamarca, Grecia y ya Portugal, así es como se han repartido estas Eurocopas, pues un torneo que llega a su fin con un Francia que tenía la mesa puesta, tenía todo para ser campeón, pero no logró ante el portero Portugal, que la verdad fue la figura de este encuentro que sacó una y otra vez los ataques franceses, de hecho hasta de justamente Guiñac, este jugador que está hoy en México, tiene una que se quita al jugador espectacular y a la hora de definir pega su remate en el poste y con esto, bueno, pues se queda corto el equipo de Francia, no logró ser campeón y tenemos las palabras del director técnico de Portugal. Pienso que tenemos un equipo con gran talento y mucha calidad y eso marcó la diferencia, Cristiano siempre va a ser fundamental e importantísimo, en cualquier momento pueda anotar u ordenar todo, de todas formas siempre he dicho que somos un equipo y este equipo está preparado para jugar con o sin Cristiano, porque puede haber muchos sucesos. Este verano también el fútbol nos presentó pues el lado amable, la felicidad, lo que es el fútbol y la tristeza, porque las dos máximas estrellas salieron en llanto del torneo, es cierto, después las mismas lágrimas de Cristiano fueron de felicidad, pero tanto Cristiano como Messi en lágrimas de tristeza por lo que hace un deporte como es el fútbol. Ahora hablemos de la Supercopa MX acá en México, por supuesto, de las Chivas contra el Veracruz, las Chivas ya lo había dicho su director técnico Matías Almeida, vamos a buscar el pase a la Libertadores, yo sé lo que es la Libertadores, voy a prácticamente y me parece de forma real a enseñar en México lo que es la Libertadores y cómo se tiene que pelear por ella, bueno pues con un 2 por 0 derrotan a Veracruz, Orbelín Pineda puso el primero y después Omar Bravo ponía los cartones definitivos, con este pase que tienen las Chivas van primero al repechaje que es un partido de ida y vuelta, todavía no se sabe contra qué equipo de Sudamérica va a ser y de ahí si logra por supuesto la victoria avanzará a la fase de grupos y veremos en dónde le toca porque avanzó como México 3 a esta Copa Libertadores. Ahora hablemos del campeón de campeones, esto fue el partido entre Tigres que fue el campeón del torneo antepasado y justamente del Pachuca que fue del torneo pasado, quien se llevó pues la victoria, el equipo de los Tigres se corona campeón con un gol del debutante, así es, de Ismael Sosa que recién llegó de los Pumas, fue el hombre que puso el gol en el minuto 24 de una manera solitaria con esto, bueno pues Tigres se corona campeón de campeones en este torneo o de estos dos torneos es el campeón de campeones, así que ahí está Ismael Sosa debutando con los Tigres. Y ahora vamos a otro equipo que festeja su centenario, estamos hablando de los rojinegros del Atlas y tuvieron un partido contra el New Old Souls Boys de allá de Argentina para festejar estos 100 años, así que en la fiesta del centenario el Atlas consiguió darle el triunfo a su equipo, a su afición, un dos por cero, así que ahí está una muy buena entrada en el estadio Jalisco, los dirigidos por José Guadalupe Cruz pusieron con broche de oro este festejo de los 100 años, hubo claro pues mariachis, hubo fiesta, se habló con varias leyendas, estuvo el propio Rafael Márquez vitoreado por la misma afición y también en el campo, queda claro, así que bueno los zorros lograron entonces el primero al minuto 20 con Martín Barragán y el segundo al 38 con Daniel Álvarez, ahí está el dos por cero que consigue entonces Atlas festejando así también sus 100 años en ese torneo. Y ahora hablemos del balón de oro, lo platicamos el viernes, bueno pues el sábado se hizo esta fiesta allá en los Estados Unidos, en Los Ángeles, donde se realizó el reconocimiento a lo mejor del año futbolístico de los dos torneos para el fútbol mexicano y los resultados, bueno pues los máximos ganadores fueron tanto la escuadra de Monterrey como de Tigres con las mismas individualidades de sus jugadores, por ejemplo Guiñac al mejor jugador y al mejor delantero del año que además tuvo estas palabras desde Francia, así es, Guiñac habló y agradeció este reconocimiento del balón de oro, vamos a ver quiénes son el resto de los que ganaron, la tajada del año para Nahuel Guzmán de Tigres, medio ofensivo del año Irving Lozano del Pachuca, juego limpio se le llevó el equipo de los Pumas de la UNAM, novato del año César Montes de Rayados, defensa del año Gerardo Alcoba de Pumas, portero del año Agustín Marchesin de Santos, el delantero como ya lo habíamos dicho André Pierre Guiñac, el gol del año fue para Funes Mori de Rayados, medio defensivo del año Osvaldo Martínez de la América, técnico del año Mohamed de Rayados y jugador del año André Pierre Guiñac, así que bueno pues los máximos ganadores como lo decíamos Tigres y Monterrey con las individuales de sus pues ahora sí que tanto directores técnicos como jugadores y ahora hablemos del deporte blanco, el tercer Grand Slam de la temporada llegó a su fin con la gran gran actuación que tuvo Andy Murray en la rama varonil espectacular, hay que decirlo hace unos años fueron 77 años para que un británico se coronara de nuevo campeón en Wimbledon y hay que ser muy puntuales en esto, un británico de Reino Unido, no un inglés porque el último inglés fue Fred Perry y no ha habido otro inglés que lo consiga, sí Andy Murray es de la Unión Británica pero él es escocés, así que bueno logra derrotar a Milos Raonic con un 6-4, 7-6 y 7-6 para Raonic fue la primera ocasión en la que llega a un Grand Slam y además también la primera ocasión en la que un canadiense consigue estar en la final de un Grand Slam, así que espectacular lo que hizo a este Andy Murray que años después vuelve a conseguir su título de Wimbledon que ya lo había hecho hace un par de años, bueno pues además el escocés se embolsa 2.6 millones de dólares como premio, el segundo lugar fue de 1.29 millones de dólares, este torneo es el que más millones da 34 y medio en premios a todos los que participan y en la rama femenil ahí estamos viendo a la campeona Serena Williams que consigue su título número 22, empata Steffi Graf en la era Open como las dos mejores ganadores en la historia de este deporte 20 20 21 22